Maricel, Natalia, ¿cómo sería eso de jugar con las ilusiones? Mira mi mano, ¿qué tengo en esta mano? ¿Logras ver lo que hay ahí? Bien, te lo voy a mostrar. Lo que hay en esta mano es un cuenco, de esos cuencos tibetanos, que tanto se utilizan en la sanación de chakras, en la sanación de los desajustes energéticos de tu propio cuerpo y perro. Aquí está, míralo. Mira qué bonito está. ¡Wow! ¡Qué belleza de cuenco! Y lo hicieron con un material que solo en el Tíbet se hace. Es un tipo de aleación de metal que solo allá está. Aquí está. Este cuenco tan bonito, me permite utilizarlo para otras cosas. Ya no lo voy a usar en este momento para sanar mi energía, sino que se me ocurre en este momento hacer un acto de amor con mi abuelita Gervasia. Ella acaba de llegar con una bella sonrisa diciéndome, mijo, tengo un regalo para ti. ¿Sabes cuál es el regalo de mi abuelita Gervasia? Toma algo y lo mete en el cuenco y empieza a calentarse el cuenco. Y luego me da una cuchara. Me dice, mijo, tus frijolitos charros, tus frijoles puercos, mijo. ¿Tú qué harías en ese sentido? Dirías, ne memes abuelita, ¿qué te pasa? Acabas de ser una sacrílega. Deja nomás que se entere el Dalai Lama y te va a dar de patadas por andar poniendo en sus cuencos tibetanos frijoles puercos. ¿Harías eso? O simplemente gracias abuelita, gracias porque tus frijoles puercos me ayudan a quitarme el hambre. Y además de que te quedan muy bien, tomo la cuchara y mira. Ay, este frijol puerco como que tiene sabor al Tíbet. Son frijoles puercos tibetanos, gracias, gracias. Y otra. Ay, abuelita, qué bien te quedó, ¿eh? Hasta aquí queda y... Muchas gracias, abuelita. ¿Me das más? Ya no está el cuenco tibetano. ¿Jugué o no jugué con la ilusión? Porque estoy seguro que te lo imaginaste. No tengo el cuenco aquí. No lo tengo. O tal vez sí. Tal vez sí lo puedo tener. Mira, 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 ha llegado aquí a mi vida. Se ha materializado. Ve. ¡Wow! ¿No es eso jugar con las ilusiones, querida amiga? ¿Se puede jugar con la ilusión o no? Sí, sí sabes que es una ilusión. Es una ilusión creer que hay objetos sagrados como los cuencos tibetanos. Y esta parábola que te acabo de contar, es decir, los frijoles, puercos tibetanos, es una parábola que estará muy pronto en mi libro de parábolas. Te plantea como algo que parece tan sagrado es de pronto mancillado por algo que parece tan mundano como los frijoles o frijoles. Y que de alguna manera puedes darte cuenta que en un acto de amor no importa ni lo sagrado ni lo ilusorio. Mi abuelita me da esos frijoles con tanto amor pensando que el cuenco tibetano que tengo es un plato como cualquier otra cosa. ¿Jugamos o no jugamos con la ilusión? Creatividad. Espíritu Santo, ¿cómo le contesto a Maricel Natalia? ¿Qué hago Espíritu Santo? El Espíritu Santo me dice, Mos, acuérdate de tus clases de oratoria. Acuérdate de todas las horas y horas que has tenido de entrenamiento para poder vivir improvisaciones ante las preguntas. Así que por favor, Mos, aviéntate una historia y una parábola para que de esa manera puedas responder a nuestra querida Maricel. Así que Maricel, espero que esto te haya sido de utilidad.